Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy me he venido hasta Santander al concesionario de Nissan Blendio Parayas para echar un primer vistazo al nuevo Nissan Juke. El primer Nissan Juke fue toda una revolución en el panorama motor. Salió allá por el año 2010 y aún hoy, en 2020, hay unidades a la venta. Es decir, tuvo una vida comercial de 10 años, una cifra superior a lo habitual. Su peculiar diseño y su concepto de crossover dentro del segmento B suponía una novedad y resultó un éxito inmediato. Nissan tenía ahora una papeleta compleja, ya que renovar un modelo tan peculiar y tan exitoso sin perder la esencia, pero manteniendo el tipo ante una competencia feroz, no resultaba nada fácil. El resultado creo que es un digno sucesor, pero vamos a ir por partes para conocer cómo es esta nueva generación del Nissan Juke. Es un modelo completamente nuevo, basado en la nueva plataforma CMF-B de la alianza Renault-Nissan, una excelente base que garantiza una calidad de primer nivel. Estéticamente todo es distinto, pero su silueta recuerda claramente a la del primer modelo. Todo cambia, pero a simple vista sabemos que es un Nissan Juke. Los diseñadores han conseguido mantener la esencia, desde luego su aspecto es diferente al resto, y eso hace que o lo odies o que te encante. Creo que no hay término medio. La línea tiene una forma de cuña invertida o de gota de agua, con un morro muy ancho y redondeado, que se continúa con un cuerpo de aspecto coupé que acaba en una estrecha trasera. Ese aspecto estilizado se ve incrementado por la fuerte inclinación de la luneta trasera y por la llamativa cresta del portón del maletero. Desde luego no pasa indiferente a nadie. Lo único que no me convence, ni en este ni en ningún otro modelo con esta solución, es la de integrar el tirador de la puerta trasera en el marco. Si intentamos abrir la puerta con la mano lógica, con la que no nos molestaría para entrar, es decir, en el lado izquierdo con la mano izquierda y en el lado derecho con la mano derecha, nos encontramos con que habría que hacer contorsionismo. La única forma es accionar el tirador con una mano y abrir la puerta con otra. Sus dimensiones han cambiado notablemente. Su longitud total se sitúa ahora en los 4,21 metros, casi 8 centímetros más que su predecesor, y su anchura crece hasta los 1,80 metros, 4 centímetros y medio más que la primera generación. Esto se traduce en un grandísimo aumento de la habitabilidad, que era precisamente el principal problema del anterior modelo. A pesar de su crecimiento, sigue pareciendo un modelo muy compacto, con una llamativa línea. Como dijimos antes, aunque todo ha cambiado, el aspecto general se sigue manteniendo. Pero Nissan ha querido que algún elemento de diseño continuara en esta nueva generación, como el que puede considerarse su sello de identidad, los faros divididos. Tenemos un grupo óptico de forma redondeada que se orienta hacia el frontal, en los extremos de la defensa delantera, y justo encima otro piloto que perfila el capó. Nuevamente, su diseño es diferente al del primer Juke, pero su esencia y concepto siguen inalterados. Otro aspecto que ha mejorado considerablemente es el trabajo aerodinámico, cada vez más importante para lograr una óptima eficiencia en carretera. Destaca el predominante canal del techo para dirigir el flujo de aire hacia la parte trasera. La oferta mecánica ahora mismo es muy limitada, tanto que ahora solo hay un motor, un 1.0 de 117 caballos. En un futuro habrá más versiones, como una revolucionaria mecánica híbrida enchufable en la que el motor de combustión solo actúa como generador para extender la autonomía, ya que en todo momento será la parte eléctrica la que mueva el vehículo. Pues este es el interior del Nissan Juke. La verdad es que, si bien por fuera la línea general nos recuerda un poco al anterior modelo, por dentro no hay nada que nos recuerde a la primera generación del Juke. Todo es completamente nuevo. Lo que han hecho los diseñadores esta vez ha sido buscar la originalidad, pero de otra forma algo más funcional. Ahora, como es lógico, tenemos una pantalla multimedia mucho mejor ubicada, tenemos una ergonomía mejor resuelta, tenemos unos materiales de más calidad, pero la línea es cierto que es diferente a prácticamente cualquier otro coche que haya ahora mismo en el mercado. Es convencional en cuanto a la disposición de los mandos. Tenemos un climatizador convencional con mandos físicos, algo que a mí me gusta, una pantalla en la ubicación que hoy en día es, digamos, la más utilizada por los nuevos modelos, unas tomas de aireación debajo de la pantalla. Lógico, porque al situarla en una posición más alta, prácticamente todos los fabricantes han decidido bajarlos un poco para no molestar. También los mandos para manejar el sistema multimedia, etc., pues están ubicados en una posición lógica. Así que, en realidad, si os sentáis dentro del Juke, os sentís cómodos rápidamente. A pesar de que el diseño es peculiar, todo está en una posición lógica y, por lo tanto, rápidamente nos sentimos cómodos en su interior. La disposición de materiales es un tanto curiosa. Aquí se combinan distintos tipos de plásticos, algunos duros, otros blandos, algunas zonas forradas en piel y otras con efecto carbono o de plástico brillante. Hay mucho tipo de material diferente y, a pesar de tener tantos materiales distintos, el conjunto en general no me resulta estridente. Me queda original, como he dicho, pero no me resulta raro. Tenemos, por un lado, una parte de plástico blando aquí arriba, que aquí me resulta raro porque está muy lejos, no es una zona de contacto, pero bueno, aquí se podía haber utilizado plástico duro y nadie se hubiera dado cuenta. Una parte frontal, que en este caso es de cuero, también puede ser de alcántara. Una parte inferior de plástico negro convencional, del de toda la vida. Una parte frontal, donde tenemos las tomas de aireación, que está hecha en plástico brillante, un efecto metalizado, que puede ser de diferentes colores dependiendo del acabado. Luego tenemos un plástico duro, pero de imitación carbono, para la zona de los relojes. Además, tenemos unos acabados en aluminio, que es de plástico pintado, pero es imitando aluminio para las zonas de los botones y las toberas de aireación. Y luego, pues nuevamente, otra vez el cuero, de otro color diferente, para el volante. Quizá hubiera quedado chulo que esta zona y el volante combinaran, pero bueno, la verdad es que son gustos personales. Hay que decir que la calidad general es muy alta comparada con la anterior generación del Juke. Hay algunas cosas que quizá no estén un poco a la altura. Hay algún ajuste, como el de la pantalla con el salpicadero, que queda una ranura bastante grande. Luego quizá la unión de la guantera con el bloque central, pues se ve como muy diferenciado. Igual tenía que estar algo mejor integrada, pero bueno, en general es verdad que es un coche que destila calidad. Por lo menos te metes, tocas, no hay crujidos, no hay nada raro y todo tiene un tacto bastante agradable, sobre todo los mandos, porque tenemos unos mandos bastante bien calibrados, que se manejan muy intuitivamente, con botones bastante grandes, que esto ya lo habíamos visto, heredado del Qashqai, pero ahora dispuestos de una forma más lógica y más fácil de manejar. Así que, en general, creo que es un coche bastante bien resuelto. Tiene bastantes huecos portaobjetos, aunque quizá no son muy grandes. Los de las puertas están bien, entra una botella mediana. Tenemos uno aquí en el centro, que no es muy grande. Un smartphone no entra. Aquí un smartphone como el mío de 6 pulgadas no me encaja bien, pero bueno, no está mal. Es un hueco bastante práctico, porque puedes poner el smartphone en perpendicular y, como es todo de goma, queda bien sujeto. Así que, en realidad, te permite poner dos smartphones en perpendicular, aunque sobresalgan un poco. El posavasos es bastante grande. Entran vasos de diferente tamaño, porque tiene una forma de cuña que adapta a diferentes grosores. La pena es que no hayan puesto las pinzas adaptativas para que se sujete mejor. Tenemos un hueco bastante grande en el reposabrazos central. Es bastante profundo y es alargado. A diferencia, por ejemplo, del que probamos el otro día en el Renault Captur, que era demasiado estrecho, este sí es más aprovechable. Me gusta bastante, en general, la postura de conducción. Los asientos son muy cómodos. Tiene un diseño muy moderno y muy fashion, hay que decirlo, ¿no? La combinación, en este caso, de cuero y piel, con unos buenos apoyos lumbares y fijaciones laterales bastante buenas. Me hubiera gustado, quizá, que fueran un poquito más altos en los laterales, pero resultan bastante cómodos en general. Lo único que no me gusta, sí por el diseño, pero no por práctico, son los reposacabezas, que son imitando el tipo baquet, que son fijos, no los puedes regular y a mí me queda un poco atrás. En caso de golpe, por ejemplo, no estaría tan protegido en el latigazo cervical como otros modelos. Pero hay que decir que, por contra, lo que tenemos a su favor son la integración de los altavoces Bose, que suenan de escándalo. La verdad es que es una pasada, porque te permite conducir y escuchar música de una forma espectacular, con una calidad buenísima, sin necesidad de poner el volumen muy alto. Al tener los altavoces tan cerca y tener tan buena calidad, con un volumen medio, escuchas la música genial. El cuadro es convencional, entre comillas, tenemos una pantalla en el centro, bastante grande, que nos da toda la información necesaria sobre la conducción. Es verdad que tiene una calidad de imagen buenísima. Hoy que tenemos el sol bastante raro, muy bajo y reflejando bastante, es una prueba de fuego para ver que se ve perfectamente. Y luego combina dos relojes convencionales a los lados, que se ven muy bien. El volante es el mismo que ya habíamos probado en el Nissan Qashqai. Y hay veces que hay cosas que es mejor no tocarlas. Y creo que aquí Nissan hizo bien en mantener este volante. Quizá, debido al diseño tan llamativo que tiene este coche, pues hubiera sido tentador, o hubiera quedado incluso estéticamente mejor, buscar un volante específico para este modelo. Pero, es verdad que funcionalmente es mucho mejor este volante. Para mí, ya lo dije en su día cuando probé el Qashqai, es un volante casi perfecto. Tiene un arco con un grosor medio muy bueno, unas marcas bastante nítidas para agarrar bien con las manos y que queden los pulgares bien sujetos, unas costuras muy fuertes con un tacto suave y unos botones con gran relieve que permiten que con muy poco uso aprendamos dónde está cada uno y los podamos accionar sin mirar, que ese es el objetivo real de tener botones en el volante, que los podamos usar sin apartar la vista. Además, tiene un buje central muy pequeño, con lo cual nos deja mucha visión de la instrumentación y nos permite agarrarlo con comodidad en carreteras reviradas. Realmente, creo que es un volante precioso y perfecto. Las plazas traseras han crecido 6 centímetros con respecto a la anterior generación. Hay mucho más espacio y, de hecho, con el asiento delantero puesto en mi posición, puedo sentarme atrás perfectamente. Hay mucho más hueco que antes, aunque no es el modelo más amplio del segmento ni el que más espacio ofrece con esta plataforma. Es una pena que no hayan incluido una butaca trasera deslizable para ganar habitabilidad o aumentar el maletero. No obstante, es apto para que viajen cuatro personas adultas de talla alta. El sistema multimedia es extremadamente completo. Es absolutamente nuevo, mucho más rápido y preciso que el que usaba Nissan hasta ahora. Su grado de conectividad es altísimo y desde nuestro smartphone podemos realizar múltiples gestiones, como conocer el estado del vehículo, enviar rutas de navegación o gestionar el arranque, el cierre o el climatizador de forma remota. La pantalla es grande, con buena resolución y una buena sensibilidad al tacto. Está muy bien ubicada y se puede controlar de forma sencilla. Eso sí, si conoces el sistema. Lo malo de todo esto es que necesitas bastante aprendizaje. Yo necesité 45 minutos hasta que pude conectar mi smartphone, ya que el procedimiento de conexión es largo y complejo. Eso sí, una vez que lo tienes configurado es una auténtica pasada como funciona. Pero la verdad es que me echaría a temblar cada vez que tuviese que cambiar de terminal. Otro punto que quizá deberían haber mejorado es la estética. No es la más intuitiva y clara y en algunos aspectos la veo algo anticuada, aunque es justo decir que su funcionamiento es correcto y muy bueno. Otro buen detalle que el Juk hereda de sus hermanos de marca es la precisión de la cámara de 360 grados. Es cierto que me esperaba algo más de calidad de imagen, pero su precisión es incuestionable y resulta muy práctica para maniobrar. Sobre la conducción hemos podido sacar algunas conclusiones. Al tratarse de una primera toma de contacto no tuve mucho tiempo de probar a fondo el modelo, pero sí lo suficiente para darme cuenta que el salto de calidad con respecto a la primera generación es muy grande. Ya habíamos probado anteriormente esta nueva plataforma y ya habíamos podido constatar que su calidad es muy elevada. El nuevo Nissan Juk tiene un comportamiento muy neutro. Se siente firme en la carretera y transmite muy bien la información al conductor. Te sientes cómodo rápidamente y la posición de conducción es muy confortable. El motor aparenta tener más potencia de la declarada y tiene una gran respuesta al acelerador, sobre todo si escogemos el modo sport de funcionamiento. Tiene un sonido bastante agradable y en ningún momento parece un tricilíndrico. Los tiempos de traqueteo de este tipo de motores hace tiempo que quedaron atrás. El aislamiento acústico me pareció bueno. No se percibe ruido aerodinámico reseñable y el motor sólo se siente cuando aceleramos y lo hace eso sí de una forma deportiva y agradable. Lo único que sí se nota es un poco la rodadura. Se deja sentir bastante. Es cierto que este factor depende mucho del tipo de neumático y también es verdad que las carreteras por las que circulé no tenían un asfalto muy bueno que digamos. Más adelante podré comparar con otra unidad pero de todas formas en ningún momento resultaba molesto y para nada enturbiaba el buen ambiente del interior. Lo que sí he de decir que me gustó muchísimo sin matices fueron las asistencias a la conducción. Cuando probé el Nissan Qashqai ya dije que el sistema ProPilot me parecía excelentemente calibrado con una precisión altísima y esta nueva versión lo mejora aún más. Aun circulando por zonas en obra el coche era capaz de mantener la trayectoria de forma efectiva y siempre detectando en todo momento la distancia con el vehículo que nos precedía. El sistema de mantenimiento de carril mantiene al Nissan Juke en el centro del carril sin volantazos ni movimientos bruscos. Es tan preciso que los pasajeros no notarían nada en el caso de que el conductor se despistara un momento. Más adelante lo podré probar con más detenimiento para comprobar si todas estas sensaciones que tengo inicialmente se corroboran en un uso más prolongado. No obstante he de decir que el coche supone un salto de calidad muy grande con respecto a la anterior generación y que está preparado para pelear de tú a tú con toda la competencia del mercado. Abajo en la descripción os dejo unos enlaces por si estáis interesados en conocer más detalles del equipamiento del Juke o por si queréis pedir un presupuesto o consultar ofertas. De momento esto es todo. Os mantendré informados de todas las novedades y os espero en próximos vídeos sobre este interesantísimo modelo. Un saludo y hasta otra.